Las acciones que podría emprender el Estado en defensa de nuestra soberanía alimentaria tienen que ver con políticas públicas profundas, con decisiones claras de defensa de la soberanía en términos amplios. Por ejemplo, defender el acceso a la tierra, promover la reforma agraria que debe ser de forma integral, promover la producción de alimentos que culturalmente consumen nuestros pueblos, tener foco también en las economías locales, regionales y nacionales. Y por supuesto, después, habiendo solucionado el acceso de los alimentos culturalmente apropiados de nuestros países, de nuestras comunidades, después sí poder dejar abierto la posibilidad de la exportación. O sea, primero nosotros, las comunidades, lo local, lo regional, lo nacional, alimentos apropiados, nutricionalmente adecuados, saludables y después poder decidir sobre los mercados de exportación. Y no estar nosotros regidos por políticas que se llevan adelante desde organismos internacionales o de empresas transnacionales que condicionan la producción que debemos realizar. En los últimos años, Argentina nos han designado como un productor de forrajes, principalmente soja, con destino a la alimentación de animales de China y la Unión Europea. Pero nosotros no estamos decidiendo qué producir. En realidad estamos produciendo esa soja por una imposición o un negocio de los mercados transnacionales que decidieron que Argentina ahora no iba a producir más alimentos sino forraje para los animales que ellos producen. ¡Gracias!